volumen 3 capítulo 86 junio 24 de 1900 la cruz es el alimento de la humildad después de haber pasado algunos días de privación en que a lo más se hacía ver como sombra como un relámpago mis potencias las sentía todas adormecidas de modo que yo misma no entendía lo que sucedía en mi interior en este adormecimiento una sola pena se despertaba en mi interior y era que me parecía que me había pasado como a uno que mientras duerme pierde la vista o bien es despojado de todas sus riquezas por lo que el miserable no puede ni dolerse ni defenderse ni usar algún medio para liberarse de sus infortunios pobrecito en qué estado tan desastroso se encuentra pero cuál es la causa el sueño porque si estuviera despierto ciertamente se sabría defender de sus desventuras así es mi mísero estado no me has dado ni siquiera dar un gemido un suspiro derramar una lágrima porque he perdido de vista a aquel que es todo mi amor todo mi bien y que forma todo mi contento parece que para que yo no sufra por su privación me ha adormecido y me ha dejado ah señor despiértame tú a fin de que pueda ver mis miserias y conocer al menos de que estoy privada ahora mientras me encontraba en este estado desde dentro de mi interior he oído al bendito jesús que se lamentaba continuamente aquellos lamentos han herido mis oídos y despertándome un poco he dicho mi solo y único bien por tus lamentos advierto el estado tan sufriente en el cual te encuentras esto te sucede porque quieres sufrir solo y no quieres hacerme partícipe de tus penas es más para no tenerme en tu compañía me has adormecido y me has dejado sin hacerme entender más nada entiendo el porqué de todo esto para estar más libre en castigar pero a ten compasión de mí pues sin ti estoy ciega y ten compasión de ti porque siempre es bueno en todas las circunstancias tener quien te haga compañía quien te consuele y que de algún modo mitigue tu furor porque por ahora estás firme en mandar flagelos pero cuando veas a tus imágenes perecer por la miseria te lamentarás más que ahora y tal vez me dirás si tú tuvieras empeñado más en aplacarme si hubieras tomado sobre ti las penas de las criaturas no vería tan destrozados a mis mismos miembros no es verdad mi pacientísimo jesús ah consuélate un poco y déjame sufrir en lugar tuyo mientras esto decía él se lamentaba continuamente casi en acto de querer ser compadecido y aliviado pero quería que le arrancara casi por fuerza este mismo alivio por lo que tras mis ruegos ha extendido en mi interior sus manos y pies clavados y me ha participado un poco sus penas después de esto dando un poco de tregua a sus lamentos me ha dicho hija mía son los tristes tiempos que a esto me obligan porque los hombres se han fortalecido y ensobervecido tanto que cada uno cree ser dios para sí mismo y si yo no pongo mano a los flagelos haría un daño a sus almas porque sólo la cruz es el alimento de la humildad entonces si no hiciera esto yo mismo les haría faltar el medio para humillarlos y rendirlos de su extraña locura si bien la mayor parte me ofenden más pero yo hago como un padre que reparte a todos el pan para alimentarlos que algunos hijos no lo quieran tomar más bien que se sirvan de él para arrojarlo en la cara al padre ¿qué culpa tiene de ello el pobre padre? así soy yo por eso compadéceme en mis aflicciones dicho esto ha desaparecido dejándome medio despierta y medio adormecida no sabiendo yo misma ni si debo despertarme perfectamente ni si debo dormirme otra vez volumen 7 capítulo 24 junio 24 de 1906 continúa suspirando el cielo diciendo al confesor lo que he dicho arriba se ha inquietado porque quería absolutamente que yo me opusiera al señor que la obediencia no quería porque yo me sentía más mal el pensamiento de tantas privaciones del bendito Jesús que me habían quemado tanto y vuelto a quemar a lo vivo me hacía anhelar el cielo mi pobre humanidad la sentía a lo vivo e iba refunfuñando contra la obediencia mi pobre alma me la sentía como bajo de una prensa y no sabía qué decidir mientras estaba en esto ha venido nuestro señor con un arco de luz entre sus manos y ha salido una guadaña también de luz y tocaba el arco que Jesús tenía entre sus manos y el arco tocado ha quedado absorbido en Cristo y ha desaparecido sin darme tiempo de decirle lo que la obediencia quería yo comprendía que el arco era mi alma y la guadaña la muerte volumen 11 capítulo 56 junio 24 de 1913 sin título el alma que no apetece el bien siente como una náusea y un rechazo de dicho bien y por eso esas almas son el rechazo de Dios volumen 33 capítulo 19 junio 24 de 1934 quien vive en nuestra voluntad siente el latido divino en sus obras conoce su intención y obra junto y es la bienvenida en nuestro fiat me siento en los brazos de la divina voluntad la cual con una bondad insuperable me hace presente todo lo que ha hecho por amor de las criaturas para recibir el placer de hacérmelo conocer y para ser renovada la gloria de todo lo que ha hecho por amor nuestro y como todo lo ha hecho por puro amor parece que no está contenta sino se siente conocida y amada por quien fue la causa de que hiciera obras tan grandes y de magnificencia indescriptibles pero mientras mi mente se perdía en la multiplicidad de tantas obras divinas mi siempre amable Jesús repitiendo su visita me ha dicho mi pequeña hija nuestro amor nuestras obras quieren tener vida en la criatura quieren hacerse sentir palpitantes para darles el amor y los frutos que contienen nuestras obras las cuales como pariendo en ellas estas producen también amor y frutos divinos todo lo que nosotros hemos hecho está siempre en acto y nosotros llamamos a la criatura en el acto que estamos obrando para hacerla conocer nuestras obras cuánto amor contienen con cuánta sabiduría y potencia han sido formadas y cómo en todo lo que hacemos nuestra mira es siempre ella nada hemos sacado de nosotros sino palpitaba amor y llamaba al latido de la criatura para hacernos amar nosotros de nada teníamos necesidad porque poseemos en nosotros mismos en nuestro propio ser divino todos los bienes posibles e imaginables y poseyendo la virtud creadora cuántos bienes queremos crear están en nuestro poder por eso todas nuestras obras externas fueron hechas para ella para darle amor para hacer conocer quién es el que la ha amado tanto y como escalera para hacerla subir a nosotros y darnos su pequeño amor nosotros nos sentimos robados por quien no nos conoce y por quien no nos ama nos sentimos traicionados ahora hija mía quieres saber quién recibe nuestro latido de las cosas creadas nuestra atención los conocimientos y nos da su latido y su correspondencia de amor quien vive en nuestra voluntad conforme la criatura entra en ella con sus alas de luz como brazos se le estrecha a su seno y como posee su acto incesante dice mírame cómo estoy obrando más bien hagámoslo juntos a fin de que conozcas lo que hago mi amor distinto entre una cosa creada y la otra y tú recibas todos estos grados de mi ardiente amor de manera de cubrirte y hacerte quedar ahogada de amor pero tanto que no sabrás decir más que me amas me amas me amas si tú no conoces no serás capaz de recibir la plenitud del amor ni gustar los frutos de nuestras obras ahora quiero decirte otra sorpresa en cuanto la criatura entra en nuestra voluntad en lo que hemos hecho en la creación en la redención en todo no sólo queda en modo admirable enriquecida de las obras de su creador sino que nos da la nueva gloria como si nuestras obras fueran repetidas de nuevo todo lo que hemos hecho pasa por el canal de la criatura como es nuestra voluntad que esto sucediera y nos sentimos repetir en virtud de hecha la gloria como si extendiéramos un nuevo cielo como si hiciéramos una nueva creación y conforme la sentimos venir en nuestro querer le damos la bienvenida y desbordando nuevo amor le decimos ven toca con la mano lo que hemos hecho nuestras obras están vivas para ti no muertas y con conocerlas repetirás la nueva gloria y la nueva correspondencia de amor es verdad que nuestras obras nos alaban y nos glorifican por sí mismas más bien somos nosotros mismos que nos alabamos y glorificamos continuamente pero la criatura en nuestra voluntad nos da alguna cosa de más nos da su voluntad obrante en nuestras obras su inteligencia para conocerlas y su amor para amarnos por lo tanto sentimos la gloria de que una voluntad humana nos repite la gloria como si nuestras obras fueran repetidas por eso siempre en mi fiat divino te quiero para recibir sus secretos y beber a grandes sorbos sus admirables conocimientos con el ser conocido se comunica la vida se repiten las obras y se obtiene la finalidad en mi fiat divino en mi fiat divino